qué pasó gente bueno este vídeo vamos a poner aquí a prueba de desempeño a ver cómo se comportan estos dos teléfonos a el elefón p 8 que desempaquetamos ayer con 6 gigas de ram a cuesta promedio unos 240 dólares contra el z2 play que cuesta aproximadamente unos 420 dólares en qué tanto se asemejan estos desempeño lo vamos a averiguar y también echamos un vistazo aquí corto a lo que es el diseño quiero mandar algunos saludos tengan presentes amigos que mandaremos más saludos en otros vídeos no se puede leer todos los saludos a todo el mundo en un solo vídeo vamos a comenzar aquí mandando saludos a jason vázquez jason vázquez saludos para ti a soy peter saludos para ti damasito 13 saludos para ti saludos a mi brother milán m landenovic saludos para ti a retro cero cero saludos bryant día saludos in blind modeler saludos kbj 25 sniper saludos para ti brian herrera saludos y tenemos aquí móvil manía duarte saludos para ti clash of clash saludos para ti benon g place saludos giovanni rodríguez saludos para ti también jonathan random saludos para ti y el último saludo va para eric saldívar bravo y juan carlos cs saludos para ustedes amigos he dicho sea de paso ahora al rato en el vídeo les mostramos pero quiero promocionar a tres amigos que tienen sus canales en youtube un amigo que nos está escribiendo bastante da buenos aportes al canal a su canal se llama fan gadget creo que un amigo español saludos para ti mi brother y vamos a estar mostrando a ustedes lo que es el canal de ellos tenemos aquí otro el canal damasito 13 creo que el canal de gaming y tenemos otro que se llama benon g place el canal de gaming también ok ahora vamos a echar un vistazo a los canales de ellos pero vamos a entrar entonces con lo que es nuestra prueba de desempeño de estas dos máquinas a ver qué es lo que pasa ok gente aquí tenemos una vista a los canales de los amigos que queremos promocionar tenemos el canal de fan gadget creo que el amigo es de españa y hace bastantes vídeos de lo que son teléfonos y electrónicos échale un vistazo apóyenlo a luego tenemos aquí el canal de damasito 13 hace vídeos de gaming échenle un vistazo también el apoyo ahí tenemos el canal de benon g place también hace vídeos de lo que son juegos lo que vamos a mencionar entonces lo que son las especificaciones que nos interesan para esta prueba tenemos procesador snapdragon 626 aquí en el motorola con 3 gb de ram la versión desbloqueada trae 4 gb de ram este es de 3 gb de ram la versión de verizon wireless en términos de pantalla pantalla lo que es a super amoled de 5.5 pulgadas en el teléfono tenemos 6 gb de ram así que el teléfono comienza con ventaja en ese sentido y tenemos un procesador helio p25 bloqueado a 2.5 gigahertz con 6 gb de ram en términos de pantalla tenemos una pantalla con tecnología lcd y tenemos también 5.5 pulgadas de pantalla ok ahora sí vamos a comenzar con la prueba ok primero que todo mostrar lo que es lo que son los puntajes aquí de antutu 68 mil 605 en el motorola 65 mil 91 en el elefone que vamos a pasar a abrir un juego aquí modern combat vamos a ver cuál de los locos más rápido 1 2 3 ahí van acuérdate 6 gb de ram en lo que esa el elefone a ver sus 3 gb de ram en el motorola ahí van parejitos ahí van se van dando puño y pata vamos a ver qué pasa pareciese que el motorola efectivamente ahí está el motorola cargó primero ok vamos a abrir lo que esa youtube 1 2 3 ahí está pareciera un empate ahí los dos vamos a hacer una vez más a cerramos lo que son las aplicaciones aquí va youtube 1 2 3 creo que el motorola lo hizo por un milímetro de segundo más rápido otro juego este juego cuando ya termina de abrir toca como una especie de trailer vamos a ver cuál teléfono llega a ese trailer primero aquí está el juego se llama ww in mortals 1 2 3 pareciera que lo va a hacer más rápido en motorola vamos avanzando con el motorola como te das cuenta definitivamente el motor ahora lo está abriendo más rápido y ya estamos por llegar a lo que esa el trailer mira tú cómo se ha quedado rezagado ahí está el trailer ahí estás se lo llevo por delante el motorola y vamos a pasar a ver por ejemplo aquí lo que es a la aplicación del teléfono 1 2 3 lo abrió más rápido el motorola por último de charme estás aquí a lo que son unos juegos de alto gráfico este es el juego modern combat 5 y presten atención cuando yo me estoy moviendo yo ya jugué este juego y se siente que está más fluido del motorola pero quiero que ustedes lo ven así que vamos a ver qué pasa aquí se siente un poco de la cuando me estoy moviendo y cuando quiero disparar miren ustedes ahí se siente que se mueve lento si se siente bastante lento cuando quiere mover hacia la izquierda o hacia la derecha vamos a avanzar un poquito más aquí si hay como que se me va se siente como que se quedará vamos a ver el motorola yo creo que usted se va a dar cuenta que se ve mucho más fluido o totalmente si como ustedes se dan cuenta mucho mucho más rápido tanto cuando quieres a enfocar disparar como cuando te estás moviendo también se siente más fluido más rápido los colores se ven increíbles por lo que es la pantalla super amoled coge ahí tu disparo en la pierna ok vámonos entonces con lo que son las conclusiones finales definitivamente pues a dos increíbles a teléfonos a comparten el tema de que son pues teléfonos bastante económicos sin embargo pues a un poco más barato el elefone ap 8 a solamente 236 dólares con 6 gigas de ram sin embargo ustedes se dan cuenta que las 6 gigas de ram realmente no hicieron una diferencia para hacerlo más rápido el procesador es nada o 626 en el motorola te va a dar mejores resultados así que me va a lo tienes está comparativa de benchmarking darle un apoyo a los canales que mencionamos pero más tarde con más vídeos chao chao